Bueno, somos poquitos pero yo creo que ha llegado el momento de empezar, hemos dado 5 minutos de cortesía y vamos a volvernos a la obra. Soy Usula Perona, soy psicóloga, estoy especializada en psicología clínica infantil y había preparado un pequeño taller, sobre todo dirigido a papás de niños con problemas de comportamiento. Vamos a empezar explicando un poco por qué un niño se comporta de una manera determinada. Bueno, en principio todas las conductas son aprendidas, es decir, por algún motivo los niños han empezado a comportarse de esa manera y cuando hacen conductas que son inadecuadas vamos a tener que enseñarles un repertorio conductual nuevo, extinguir esas conductas que no nos gustan y hacer que incorporen la conducta deseada. Vamos a ver qué se considera una conducta desobediente, desafiante. Por ejemplo, el niño no inicia las acciones que le dice un adulto. El niño no inicia la acción que le pide el adulto o el niño empieza a realizar la acción pero la abandona a mitad de hacer o directamente tiene problemas a la hora de seguir normas y códigos de conducta. La conducta de oposición y desafiante puede ser de dos tipos. Pasiva, la conducta pasiva el niño no se opone directamente pero simplemente no hace caso. O desafiante, aquí ya hay un desafío abierto y explícito. Puede haber hostilidad, puede haber agresividad, incluso violencia. Ahora voy a hablaros de algunas de las situaciones que ocurren con frecuencia en niños que tienen problemas de conducta. Una de ellas es perder los estribos. Discutir con adultos, los niños discutidores, que siempre replican, que quieren tener la última palabra. Desafiar o desobedecer las peticiones o reglas de los adultos. Hacer adrede cosas que molestan a otras personas. No chichar, provocar. Culpar a los demás por errores o conductas inadecuadas. Es decir, no asumen la propia responsabilidad. Están a menudo con un estado de ánimo enfadado, resentidos, como rabiosos. O ser muy sustentibles o irritables. Parece que todo les sienta mal, que les cae mal cualquier cosa que les decimos, etc. A veces también son recorosos, son re-governativos. Todas las personas y todos los niños en algún momento exhibimos este tipo de conductas. Son conductas normales. El problema es cuando suceden con demasiada frecuencia o en situaciones que no se corresponden, que no son adecuadas. Las conductas, es decir, el niño se comporta de una manera pero no está aislado. Es decir, se relaciona con el entorno, con las personas que estamos a su alrededor. Es decir, hay muchas cosas que modulan que el niño se comporte de una manera determinada. Entre ellas nosotros. Los años increíbles. Los años increíbles es un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos hace unos cuantos años. En este estudio se pusieron cámaras en un montón de familias, en mil y pico familias. Y se observó durante mucho tiempo lo que sucedía en los hogares. Eran hogares con varios niños pequeños. Fue muy curioso. Lo primero que destacó era que los papás y las mamás dábamos entre 50 y 100 órdenes a la hora a los niños. Es decir, estábamos allí, baja los pies del sofá, deja de tal, comete la merienda, no grites, no pegas a tu hermano, tal, 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 sin parar. Es un bombardeo constante. A veces no somos conscientes de la cantidad de cosas que decimos sin cesar a los niños. ¿Qué puede suceder con esto? Que creamos un efecto plano. El niño al final está sufriendo tantas órdenes distintas y todas le suenan igual. No es lo mismo que le diga, comete la merienda, baja los pies del sofá, que no le metas el dedo en el ojo a tu hermano. Y claro, no es lo mismo. Por eso es importante distinguir qué conductas son relevantes e importantes. Y es necesario que los niños cambien o dejen de hacer y cuáles son intrascendentes. Así que este modelo propone... Este modelo lo que propone es dividir las conductas inadecuadas del niño en tres grandes cestos. El primer cesto sería el de las conductas que no vamos a tolerar bajo ningún concepto, conductas intolerables. Podría ser la violencia física, la violencia verbal, todo lo relacionado con las faltas de respeto y las agresiones. En un segundo cesto podemos poner cosas que sean más negociables. Son conductas que queremos cambiar igualmente, pero no son tan importantes y al mismo tiempo nos permiten un margen de negociación con el niño. Por ejemplo, el hacer los deberes o la hora de llegar a casa, etc. El primer cesto de conductas son... Ahí no podemos negociar, no se puede negociar el pegar o insultar. El segundo cesto sí que podemos negociar más. Y luego había un tercer cesto, que debe ser el más grande de todos, en el que están todas esas conductas que, aunque nos gustaría que nuestro hijo dejara de hacer o hiciera de otra manera, son intrascendentes. Bueno, vamos a ver los tipos que hay de técnicas de modificación del comportamiento. Cuando estamos tratando de educar a un niño, intuitivamente los padres utilizamos alguna de estas técnicas, aunque no les ponemos estos nombres. Hugo, podrías tú mirar, a ver, es que no está el chico, ¿no? Es que no sé qué pasa. Bueno, ahora sí quiere ir. La extinción. La extinción es la primera de las técnicas y la más sencilla que voy a explicaros. Es una técnica destinada a extinguir conductas del niño que queremos que no haga, sobre todo las que están destinadas a llamar la atención. Rabietas, lloriqueos, interrupciones. Cuando el niño está haciendo cosas para llamar mi atención y yo en ese momento no quiero darle la atención o se está comportando de una manera inadecuada, le retiro toda la atención. No le hablo, no le miro y le ignoro. Si no le funciona lo que está haciendo, si no obtiene nuestra atención ni obtiene nada, dejará probablemente de hacer esa conducta. Es importante después reforzar, ¿no? Cuando ha dejado de hacer la conducta, le premiamos verbalmente, le decimos, ay, mira, pues ahora que ya has dejado de gritar y de patear las puertas, ven, cuéntame. Para que distinga qué beneficio obtiene cuando se porta mal y qué beneficio obtiene cuando se porta bien. El coste de respuesta. El coste de respuesta o retirada de privilegios es avisar al niño de que si hace una determinada conducta va a tener una retirada de privilegios. Pues por ejemplo, si no terminas todos los deberes, hoy no jugarás a la videoconsola. Le retiramos cosas que sean importantes para él, porque si no tiene que ser algo que realmente le pique para que no se entenda, porque si no, no tiene ningún valor. Así que es importante identificar cuáles son sus principales reforzadores, que suelen ser el teléfono móvil, la videoconsola, a lo mejor el fútbol o... y anticiparles siempre, dejarle claro cuál va a ser la consecuencia. Si no haces tal cosa, pues se te retirará este privilegio. Vamos a ver ahora otra técnica que es muy efectiva, sobre todo en los primeros años, con los niños más pequeñitos, el tiempo fuera. O la silla de pensar, o el rincón de pensar. Es una técnica que se usa mucho en los colegios. Es una técnica en la cual, en primer lugar, se la vamos a explicar al niño, para que sepa lo que va a suceder y pueda anticipar. Vamos a elegir un lugar de la casa, tranquilo, donde el niño no tenga distracciones, no vale su habitación, por ejemplo, que están sus juguetes y sus cosas, sino un sitio neutro como el aseo, o el lavadero, o el pasillo. Y le vamos a avisar que cuando se comporte mal o lo haga determinada conducta, va a tener que permanecer unos minutos en el rincón de pensarlo. Imaginaos, se ponen a pelearse los hermanitos, la montan, empiezan a pegarse, bueno, pues es el momento del tiempo fuera. Saco al niño del sitio, le llevo retirándole la atención, sin decirle nada, al rincón de pensarlo. Probablemente se resista, se revuelva, llore, patale, da igual, yo siempre voy a remeter lo mismo, escape, no pasa nada. Yo vuelvo a cogerle, tranquilamente, manteniendo la calma, retirándole la atención y le dejo en el rincón de pensar. No tiene que estar mucho rato, se estima que un minuto por año de edad del niño, o sea, que van a ser cinco minutos o seis minutos o siete, y en ese tiempo se le refuerza el hecho de que piense en lo que ha hecho mal o que busque una alternativa de conducta. Esta técnica, como os decía, es más efectiva con niños más pequeñitos, cuando ya tienen más de seis o siete años ya no se suele utilizar. Habíamos hablado del tiempo fuera como técnica para eliminar conductas indeseables, cuando cogían una galleta o cuando empezaban a hacer algo que no nos gustaba. Y por último hay otra técnica que puede funcionar que es la sobrecorrección. La sobrecorrección es hacer que el niño corrija, arregle o limpie el fruto de su mala conducta. Por ejemplo, si ha cogido una galleta y ha tirado lo que había encima de la mesa y ha roto los rasos del suelo, pues, por muy pequeño que sea, y aunque lo haga mal, que eso da igual, le vamos a obligar a que sea el que recoja todo, que limpie, etc. Esto, a colación de la pregunta que había hecho usted antes, también se utiliza mucho el control de esfícteres. Cuando ya, en el caso de su nieto, por ejemplo, si ya fuera más mayorcito y aún continuara con este problema, el hecho de hacer que si se hace pipí sea él quien se cambie, quien cambie las sábanas, etc. sería un ejemplo de esta técnica. También funciona mucho con el control de esfícteres. Hemos hablado un poquito de las técnicas destinadas a eliminar conductas indeseables y ahora vamos a hablar de técnicas para aumentar conductas deseables o para incorporar conductas nuevas que el niño aún no hace. El refuerzo positivo. El refuerzo positivo es una de las técnicas que mejor funcionan porque se trata de premiar lo que el niño está haciendo bien. Cuanto más pequeñito es el niño, más efectiva es la técnica y más inmediato debe ser el refuerzo. A un niño de cuatro años que estamos intentándole enseñarle una conducta nueva, no podemos premiarle cuando lo haya hecho durante un mes porque ahí se pierde completamente el sentido. Le premiaremos en el momento en que lo hace. Conforme va aumentando en la edad ya se puede hacer un poquito más complejo y se puede hacer por ejemplo un sistema de recompensa en el que hacemos una cuadrícula, ponemos la conducta que queremos, pues por ejemplo irse a la cama sin protestar, para estos niños rebeldes que no quieren y que se resisten a acostarse. Pues irse a la cama a las nueve sin protestar. Y vamos a poner una carita sonriente o un comed o lo que sea cada vez que el niño emite esa conducta. Al final de la semana se le premiará con algo que para él sea importante. Esto se hace al principio, al principio los premios tienen que ser interesantes, muy motivadores para él y luego poco a poco con el tiempo, cuando esa conducta se convierte en un hábito, pues ya se deja de cambiar. Pues se premia intermáticamente, semanas y semanas, etc. Es importante que también tengamos en cuenta que el reforzador más importante para los niños es la atención del adulto, por encima de cualquier cosa material. Es lo que más valoran de todo, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestros elogios. Así que cuando el niño en el día a día está haciendo algo y lo hace bien, es muy importante que se lo reforcemos, que se lo hagamos ver y se lo reconozcamos. El modelado. Bueno, el modelado simplemente es el aprendizaje vicario. Los niños y los adultos, todas las personas aprendemos de ver a otro, hacer las cosas. Por lo tanto, si nosotros estamos queriendo enseñar a nuestros hijos a que sean educados, por ejemplo, y no digan palabrotas o que no griten, pero yo luego llego a casa y empiezo a gritar, empiezo a insultar y, pues lógicamente, voy a incurrir en una contradicción y en una incoherencia que va a hacer que mi hijo no interiorice esas conductas. Lo primero de todo es hacer una reflexión hacia adentro y ver que yo tengo que ser un buen ejemplo para mis hijos. No somos conscientes a veces de eso, pero es muy importante. También puedo enseñarle directamente cómo se hacen las cosas. No dar por hecho, que es solo por explicárselas verbalmente saber hacerlas. Muchas veces también damos por hecho que, no, es que quiero que hagas tal o cual, y el niño no sabe el procedimiento y no sabe lo que se espera de él. Bueno, pues ahí hago de modelo. Hago yo primero la tarea o la conducta y le explico exactamente lo que espero. Algunas otras técnicas y consejos. Esta es una técnica muy general, pero es una situación que sucede a menudo. Los niños, cada vez más pequeños son, son muy impulsivos, están muy metidos en el momento. Y, por ejemplo, si estamos en el parque y le digo, niño, ahora, venga, nos vamos a casa. Buah, el niño pone una rabieta, ya no me quiere ir a casa, se pone a llevar para casa al columpio. Yo creo que todos hemos vivido situaciones así. Algo que funciona y es muy sencillo es anticiparle las cosas. Decirle, dentro de diez minutos nos vamos a ir a casa. ¿Vale? Yo estoy dando un poco de tiempo a que, en su cabeza, baje su nivel de excitación y de estimulación y empiece a hacerse a la idea de que dentro de diez minutos va a tener que irse a casa. Es algo muy sencillo, pero muy efectivo. Luego, a la hora de dar una orden. Tampoco cuidamos mucho las formas cuando damos una orden. Y mucho menos ya cuando estamos hablando de adolescentes, porque ahí entramos en un plano ya de conflicto añadido y tal, que se complica. A mí me gusta decirlo a los padres que tienen que hablarle a sus hijos como le hablarían al hijo del vecino. Y entonces ya, claro, se quedan así y dicen, pues sí, es verdad. Si tú le pides, claro, con corrección, con educación, pidiendo las cosas por favor, con respeto, ¿cómo le hablarías al hijo con tu vecino? Pues así exactamente tienes que hablar al tuyo. Porque cambia mucho. Otro aspecto importante, cuando yo voy a reñar, voy a reñir, es estar yo bien. Si yo no estoy bien, si estoy fuera de mí, si he perdido el control o me ha enfadado muchísimo eso que ha hecho mi hijo, en ese momento no es un buen momento de ponerme a dar lecciones, no es un buen momento de ponerme a castigar ni a nada. Es un buen momento de que me retire y me espere a que se me pase. ¿Por qué? Porque si no voy a hacer precisamente todo lo que no quiero que haga, ¿eh? Probablemente use un tono inadecuado, me ponga a gritar, nos hacemos en una pelea y desde ahí no le voy a educar. Lo de mirar a los ojos a los niños, esto también es muy importante, sobre todo con los niños pequeños. Cuando quiera decirle algo y quiera que le llegue, me voy a poner a su altura. No le voy a hablar desde aquí. Me voy a agachar y le voy a mirar a los ojos. Y desde ahí es de donde le voy a decir las cosas. ¿Hasta qué edad estamos hablando? Veo que es de niños pequeños, pequeños. No, es que cuando tienes siete o mientras sea más bajito que tú, te pones a su altura. Sí, pero tú hasta qué edad... ¿Te refieres al taller? Sí, el taller a tu edad. Sí, este está más encaminado para niños de edad escolar. O sea, a lo mejor hasta 10, 12 años. Ya para adolescentes sería otro tipo de técnicas. Dar las órdenes de manera corta, clara y concisa. ¿Vale? No empezar ahí con rollos y tal, porque tú fíjate cómo eres un desastre, la quiero que hagas. Ahí se pierde el mensaje, se pierde la forma, se pierde todo. Por favor, recoge tu habitación. Ya está. Y procurar formularlas en positivo. Nunca, ya digo, desde la descalificación, etc. Otra cosa importante, dar las órdenes de una en una y despacito. No quiero que recojas tu habitación, hagan los deberes, tal, te corte las uñas, te duches. Pues claro, no haré nada, lógicamente. Ni la primera ni la última. O las reglas que estemos poniendo en la casa no deben entrar en contradicción con otras y menos con lo de los adultos. Esto es importante también, ser coherentes y ser consistentes. Muchas veces los papás cuando les explico estas cosas me dicen, es que yo eso lo hago y eso también, y eso también. Sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Lo haces todos los días? Ah, no, si un día yo muy cansado, ese día no tengo ganas y no castigo o no tal. ¿Y tu mujer lo hace igual que tú? Bueno, a veces tal, tal. Es decir, es preferible que reduzca y me centre en una conducta o en dos, pero que sea consistente y que sea coherente. Luego voy a trabajar en otra cosa. Pero si empiezo a querer abordarlo todo, a querer cambiarlo todo en mi hijo, de una manera desorganizada, dependiendo de mi estado de ánimo más que del comportamiento del niño, que eso nos pasa muchas veces. Porque todos vamos estresados, llegamos a casa cansados y entonces ahí pues bueno, desde ahí es más difícil todo. Aquí por ejemplo, pues unos ejemplos de órdenes mal formuladas. Guillermo, ¿cuándo vas a tirar la basura? Ahí hay como, ya implícitamente, si no te portas bien tendré que castigarte. ¿No te dije ya que te pusieras a estudiar? Bueno, podemos reformularlas mejor. Guillermo, vas a tirar la basura y luego podrás pulgar a la videoconsola. O si juegas con tu hermano sin hacerle llorar, pues os llevaré los columpios, siempre de una manera correcta, siempre anticipando las consecuencias. No dar por hechos que las saben, ni las buenas ni las malas. En general, no ser tan autoritario porque, lo que os comentaba, cuando hablamos desde los gritos o desde las imposiciones, el mensaje llega menos. Pedir las cosas por favor, una norma básica de educación, si lo hacemos entre los adultos, ¿por qué no lo vamos a hacer con un niño? Esto también es muy importante y es muy efectivo. Los niños no tienen desarrollada la empatía como la tenemos nosotros. No saben cómo nos sentimos cuando hacen ciertas cosas. No tienen ese conocimiento de la consecuencia de sus actos. Entonces es muy importante que le hagamos esa reflexión. Por ejemplo, ¿hace algo bien? ¿Qué orgullosa me siento porque hoy has jugado con tu hermano sin pelearte? ¿Qué feliz estoy de tal, 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 tal? O ¿cómo me ha dolido el que hayas hecho tal comportamiento? Siempre referido a cómo me afecta a mí. Para precisamente fomentar la empatía. Mantener la calma, premiar siempre lo positivo. Yo siempre digo que hay que decir 50 veces cosas buenas por una mala que digamos al niño. Porque pensad que los niños que tienen problemas de conducta, lo que están es aburridos de hoy, lo malos que son, lo torpes que son, lo mal que se portan, lo mal que lo hacen todo y su autoestima, claro, está por el suelo. Lo que estamos haciendo es la profecía autocumplida. Como soy tonto, vago y no sé qué y no sé cuánto, pues no me voy a forzar si soy así. Bueno, intentando evitar ni perder los nervios, pues obviamente. Los ejercicios prácticos ya no los vamos a hacer.